Cien Yardas, fútbol americano. De la NFL oficial entre todos los seguidores, pero una de las características, luego os digo, os diremos durante el fin de semana en redes sociales y en Carrusel Deportivo qué es lo que tenéis que hacer, pero una de las claves va a ser seguirnos a través del canal de YouTube. Ahí os lo dejo. Este es el aviso de arranque. A partir de ahí, señor Luis Jones, ¿qué tal está usted? Muy bien, aquí seguimos de rojo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no decaiga! ¿Qué tal, Iker Sagastini? Muy buenas. Hoy me han exiliado a la cocina, pero me viene muy bien porque me voy a poner una buena tostada de mantequilla golf, que así conseguiré hacer un drive ganador del partido. Pero ya que estamos... Javi, apunta en esa pizarra que tienes detrás. Russell Wilson, MVP. ¿Un drive? ¿Un drive? ¿Has dicho ganador? ¿Ganador? Hola, Javi Gómez. ¿Has dicho qué? El drive lo hizo. Claro, Pau. Otra cosa es que desde una distancia más que aceptable, uno de los mejores kickers de la NFL. Claro, ya, y si mi abuela tuviera ruedas... Sería un Ferrari, ¿no? Sería un Ferrari. Tres costados de mantequilla hace tres partidos. Otras tres mantequillas hace dos partidos y ayer una. Siete mantequillas, siete decepciones... Bueno, la de ayer no se la vamos a poner a él, ¿no? No, la de ayer yo creo que no es él, ¿eh? Javi, Javi, yo creo que puedes aflojar un poco. Un poco, Javi. Este, ¿puedes? Perdona, no. Un segundo, no. Espera. Espera. ¿Qué te ha pasado? Sí, se ve, se ve. Se ve perfecta. Madre mía. Ya lo dije. Dije. O sea, ¿quién dijo que Danos no estaban tan bien? ¿Quién dijo que los Rams no estaban tan bien? ¿Quién le apostaba por Seattle? ¿Quién dijo que Wilson era uno de los tres mejores y no vuestros Aaron Rodgers y tal? Pues mira, lo vais a leer durante media hora, aquí escrito. Ya lo dije. Russell Wilson perfectamente es el mejor jugador de la NFL hoy. Hoy. Está bien, te das cuenta. Y el partido fue tremendo, tíos. Fue un partidazo. Que pudo haber ganado cualquiera. Que yo quería, o sea, que por lo que vi, quería que ganara Seattle porque lo había merecido. Pero es que Los Ángeles también lo mereció al final. Y falló. Dije, bueno, un poco de justicia poética. Pero si llega a caer del lado de Los Ángeles habría sido igual, igual de justo. Sí, un poco de justicia poética y yo voy a desempañar un poco algunos ojos. Porque yo creo que muchas veces los partidos, estos partidos tan merecidos, que se puede ganar tanto por un lado u otro, los ganan las bandas. Y sinceramente, Pete Carroll ganó esta partida. Pete Carroll tiene una capacidad de poner revolucionar a los refris y todo de tal manera que hasta... No, sí, 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 sí. No. Si nos fijamos bien, la gente... O sea, ayer, para mí, el rajin de passer que le pican a Clyde Matthews... Es una pena, ¿verdad? Porque no lo es. No lo es. No lo es. Esa jugada... ¿Le achacas eso a Pete Carroll? No, no, no. Vamos a ver. Sí, le achaco. Se lo achaco porque antes él calentó el partido. Incluso él pide una revisión en una jugada que todos vimos clarísimo. Que no había manera. Pero eso va generando, va generando, va sembrando en los hábitos. La experiencia cuenta. Es experiencia. Es experiencia. No, no. No quito nada. McVeigh es más bonachón. Tú le ves en la banda, acepta más bien. Acepta todo mucho mejor. No sé yo, ¿eh? Sí. No es tan... No genera esa tensión en los refris. ¿Qué tuvo que ver la tensión que Pete Carroll le mete a los cebras con los 55 que se comieron los Rams de Tampa en la jornada anterior? Poco, ¿verdad? Poco, ¿verdad? Entonces, si los Rams, que yo dije que eran un falso 3-0, han perdido en Seattle, han perdido contra Tampa, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, es que no es tan, 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 tan bien. Y te voy a decir una cosa más, Javi. A partir de Seattle, pero no merecieron perder tampoco. Bueno, pero podían ganar. Pero voy a decirles una cosa que sí que lo he pensado y no pensaba que quizá lo sacara hoy, pero el otro día lo interioricé y hoy lo traigo. El otro día contra Tampa hubo decisiones arbitrales otra vez a favor de los Rams. El problema es que Tampa le metió la del pulpo bendito. Pero hubo otra vez decisiones extrañas. Otra vez hemos estado hablando de árbitros en este partido que ha sido un partidazo. Yo no sé qué narices pasa en el entorno de los Rams o en los partidos de los Rams, pero hay líos siempre, macho, con los árbitros. Porque volvió a haber otra vez líos este año con los Saints. Y todo viene del año pasado, Iker. Todo viene de aquel pass interference famoso, ¿verdad? Que no pitado. Pero siguen pasando cosas con estos tíos, macho. Yo, mira, por darle un poco la vuelta. Yo estoy de acuerdo con Luis en que Pete Carroll calienta los partidos. Pero, fijaros. No, no, no. Pero dame un segundo. Permitidme la expresión. Luego ganan, eh. Si hace el gana, eh. Cuidado, eh. Permitidme la expresión de que Pete Carroll sabe muy bien cómo ensuciar un partido, pero quiero hablar en el juego. A mí, yo puedo estar completamente de acuerdo con Luis y me dio mucha pena y me dio mucha rabia porque la falta que le pitan a Clay Matthews es importantísima. Sí, sí que lo es. Y es un error. Es un error. Él entra perfectamente con el hombro y no hay falta que valga. Pero, ojo, chicos, o sea, yo los minutos que quiero gastar hablando de este partido... Es que te iba a decir, podéis seguir hablando de los tíos, pero yo quiero hablar de Chris Jackson, de la conexión Russell Wilson-Tyler Rodgers. Me parece bien, me parece bien. Se ha revelado como uno de los mejores tíos de la liga. Lo que quiero es dedicar los minutos que tenemos para hablar de esto al magnífico fútbol americano que vimos, que yo creo que a todos nos emocionó una barbaridad. Eso es Luis Jones, Luis Jones que hace como Pete Carroll y ensucia, pero los demás... Pero, y para empezar por ahí, yo os aseguro que ahora mismo estoy con un hype tremendo con Seattle, porque después... Russell Wilson, Russell Wilson. Y esto les pasa todos los años, o sea, quiero decir, todos los años es todos los años. El inicio de los Seahawks es lento. Ellos son diesel. Los primeros partidos les cuesta. Es verdad, Javi, y ya lo sabemos. Y con ese inicio diesel, con ese inicio diesel están cuatro victorias... Aquí había alguno que decía que no tenían calidad la semana pasada y dije, perdón, ¿y Russell Wilson qué es? Luis dijo que tenían menos calidad que los... Ellos venían con la piedrita en el libro, y la defensa hace un trabajo mucho mejor que en el partido anterior, pero mucho mejor. Pero les pongo, y mira, yo estoy defendiendo a Goff, pero les pongo un pero en este partido y son los terceros downs. No estuvieron nada acertados y les pudo costar el partido. Pero es cierto que luego los últimos drives, especialmente el que lleva el balón a una posición... Goff estuvo perfecto. Goff estuvo espectacular. Y quería terminar una cosa con Seattle. Es cuando han vuelto al estilo que durante los últimos años les ha dado el éxito. Es decir, coger el balón y golpear con la carrera, golpear, golpear, golpear. Ayer Carson hace un partidazo, probablemente el mejor de lo que lleva de temporada. Porque cuando ellos golpean con la carrera, Russell Wilson ya se encarga de lo demás. Porque ayer, la línea... No penséis que no llegan a él por la línea. La línea no le puede dejar. Este tío sabe escaparse y fuera del póker, machacó. Pero hubo... Vamos a repartir el juego. Todos los equipos de la liga pasaron por delante de D.K. Metcalf. Todos. Y en la última, en el último pick de la segunda ronda, se saca un tipo que va a ser titular los próximos 10 años en Seattle. Probablemente. Que está funcionando desde el partido número uno. Will Disley se lo saca de la manga y le sale bien. Renueva la defensa haciendo salir a personajes importantísimos, a jugadores cumbre. Y aunque se nota, no se nota tanto. O sea, el valor de Pete Carroll es ese también. No es solo... Y es, por ejemplo, darle confianza a Chris Carson para tener en un partido dos fumbles. Y estar mal. Y que muchos digan tiene que volver Penny. Está perdiendo balones. Y otros entrenadores, sabes que te sientan. O sea, es un fanball. Y este sabe diferenciar entre alguien que está mal o alguien que ha tenido un mal día. Le da la confianza a Carson. Por lo cual, todo eso es Pete Carroll. Todo eso cuenta, sí. Todo eso que estoy diciendo es Pete Carroll. Y eso que no está saliendo muy bien el draft. Porque D.K. Metcalf lo estamos mirando. Pero hay tres o cuatro jugadores. Marquise Blair, el safety. John Urshua, el wide receiver. Gary Jennings... Que no acaban de romper. El receptor de slot. Primera ronda. Y los cuatro están de baja. De las seis primeras rondas o así, cuatro. Y están de baja. O sea que eso es Pete Carroll. Por eso a mí me enamora este equipo. Y sabéis que es de mis favoritos. Pero la tranquilidad que te da el tener la extensión de un coach en el campo, que es Russell Wilson. O sea, esa tranquilidad que te da tener esa extensión en el campo es brutal. Porque quiero decirte, Pete Carroll es todo eso. Y no tengo ni un pero a decirle. Lo que pasa es que sí que me quedo mucho con esas jugadas. Con esos detalles de partido que me gusta ver fuera de lo que es el C. Pero hablemos de la defensa de los Rams. Hablemos de cómo está la defensa de los Rams este año y de hasta dónde pueden llegar con esta defensa. Pero espérate, hablemos de la defensa de los Rams. Pero no en negativo. Ayer la defensa de los Rams curró lo que pasa que tenía un equipado. Se han metido 80 puntos en dos partidos. Es cierto que la semana pasada en el Coliseo están realmente irreconocibles. Pero ayer no. Ayer nuevamente Aaron Donald vuelve a ser diferencial. Sin sumar muchos números, él te condiciona completamente. Lo que tienen que saber los demás es aprovecharlo. Ayer tenían un día muy complicado porque Wilson es un jugador muy especial. Que enseguida juega a ser judín y se te escapa y te complica la vida. Yo tengo dudas sobre esa secundaria. He de reconocerlo. 85 puntos. 85 en dos partidos. Claro, en uno te meten 55 porque lo conviertes en un duelo de pistoleros. Porque haces la tucuarta de la clase de 60 pases. Los receptores parecen todos Jerry Rice contra los Rams. ¿Será por algo? Ya, es verdad que ayer, bueno... Os veo muy elogiosos, pero es que estos tipos han llegado a una Super Bowl. Estos tipos habían descubierto el principio de Arquímedes. Jared Goff era el nuevo Joe Montana, Sean McVeigh. Era David Belichick. Y a mí me pareció bueno, sobre todo Sean McVeigh. Dios quiera que los Rams te lleguen muy lejos en el camino, Javi, porque te van a caer... Cuando criticas a Goff, Javi... Donde no jugaron mucho a una o dos temporadas y van a perder a jugadores. Y ojo, porque es que tú estás partiendo de ese nivel. Es que tú partes de nivel Super Bowl. No eres un tío que dice, no, es que estoy mejorando poquito a poco. Y tú estás muy lejos del nivel Super Bowl. Por tanto, has bajado enteros con respecto al año pasado teniendo un Aaron Donald. Igual de dominador. Entonces, o verdaderamente todo es una cuestión de mala suerte... Coño, algo estará pasando, ¿no? Para que pierda más o ganen cinco... Es verdad que un 3-2 es una situación que por lo menos algunas alarmas en Los Ángeles tienen que encender. No me preocuparía mucho. Bueno, ellos deben preocuparse. Luis, su función es ver que están 3-2 y preocuparse. Si no llega a ser por esa jugada de Cameron Jordan, que no le dan el touchdown, ojo. El caso es que acaban de perder un partido divisional que le pone las cosas un poco difícil en una división donde otros dos equipos están ganando muchos partidos. O sea, que las alarmas... Estoy de acuerdo contigo, Luis, en que no es para rasgarse las vestiduras, pero preocuparse creo que sí porque necesitan empezar a ganar partidos. A lo que yo quería llegar... Javi, tú dices que te gusta McVay pero criticas a Goff. Me parece que Jared Goff es un quarterback de sistema. O sea, él se ciña al sistema. Y creo que la semana pasada hay que criticar que le haga lanzar más de 60 pases. Que lanza más de 500 yardas, ¿eh? Pero claro, 3 intercepciones. Error de Goff. En 500 pases. Yo no critico a Goff. Digo que Goff no es tan bueno como creéis o como creen. Que es diferente. Que para mí no es un quarterback diferencial. Vale, a mí Goff me parece un muy buen quarterback, con una capacidad excelente, con una precisión de pase de las mejores fantástica, pero que ante la presión es cierto que a veces se arruga. Eso es un defecto que no le podemos esconder. Ayer la soportó bastante bien. Ayer jugaba un buen partido y hace un drive que pone el balón donde tiene que ponerlo para ganar el partido. Yo te digo que Goff sin McVay... O sea, no sé si puedo poner algún ejemplo de cómo quiere ese día. Pero Javi, como muchos jugadores de la NFL, sin Belichick, que en New England son la re... tal... Pero eso también cuenta. Eso también cuenta. Pero creo que estamos hablando del mejor partido de la temporada. Bueno, para mí lo es, ¿eh? Es el mejor partido que he visto esta temporada como globalidad, el que más me he divertido, el que mejor fútbol americano he visto. Y para eso tiene que haber dos equipos. Y me parece que los dos estuvieron muy bien. Me parece que Seattle juega el partido que ellos quieren jugar y aún así casi lo pierden. Vemos el mejor partido, y no lo hemos dicho, el mejor touchdown de la temporada, porque lo que hace Tyler Lockett, como si fuera Michael Jackson en Smooth Criminal cogiendo ese balón, es que me puso... Es una barbaridad. ¿Cómo suelta el pase Wilson en carrera de lado? ¿Y cómo es capaz Lockett de bajarlo? Eso, poniendo los pies como si fuera Michael Jackson, es andarse para adelante. ¡Qué gozada! Es que qué gusto. Y cómo jugaron Carson y Garly y Cooper Cup, porque Mermelada Cup sí es un jugadorazo. Lo acabas de decir, Javi, y era otra de las claves, perdona. La recuperación de Garly para la causa, ¿eh? Sí, no, no, vi a un gran Garly, ¿eh? Por fin, con mucho toque. De un jugador del que no hablamos nunca, porque no se lo merece, que es el Tyrant de los Rams, era el Everett. Hay una que no le dan el touchdown y se queda una yarda que dices, ¡Dios mío! En ese momento se ponía con cuatro recepciones, 90 yardas, a media yardita de hacer un touchdown. Sí, sí. Bueno, pues esa es un poco la historia de este partido, que podemos rematar, si queréis, luego el fin de la semana, en el podcast en especial. Pero sin duda alguna ha marcado una semana, una semana que, por cierto, antes de ir a algún partido destacado, y si queréis alguna noticia más, hay una noticia que a mí me ha dejado medio desactivado en las últimas 48 horas. Y si se produjera, yo sería, y ya lo digo yo, extremadamente cruel. ¿Sabéis qué? Minnesota ha llamado a Miami preguntando por su quarterback titular. El que tenemos ahora, porque no tenemos más, tenemos a Fitzpatrick y para de contar. Si Miami suelta su quarterback... No, a Rosen no, han pedido. Sí, sí, sí. Que alguien me lo explique. O sea, si de verdad... Bueno, tendría lógica y es ir a por el número uno del draft el año que viene, donde va a haber dos, tres quarterbacks muy importantes. Pero entonces estamos demostrando que este año estamos haciendo lo que todo el mundo dice que nos está haciendo. Me lo estás contando a mí que os llevo a la hora de este día número uno. No, pero es que justo lo de Rosen sí que podría tener lógica, porque tú en el número uno el año que viene tienes que ir a por un quarterback. Entonces la única pieza que es sustituible de verdad si vas a por el número uno... Vale. Esa es la lectura para Miami. Dime, dime, John. No sé si fue noticia, si fue información o verdaderamente la noticia, pero en el podcast, el corresponsal, nuestro corresponsal ahí en USA, el gran... Sí, Kenneth Garay. Kenneth Garay comentó que os quedabais al primero del draft el año que viene y a Rosen. O sea, él comentaba de que la... Ya, pero... El Rosen y al primero del draft. Lo primero y muy rápido, lo de conseguir el número uno del draft de Miami... Está por ver. Porque Washington y los Bengals... Va igual, van igual. ...opositan a no ganar ningún partido a este paso tampoco. O sea, que eso yo no lo tengo tan claro. Sobre todo lo de Washington... No da igual, pero es que es una jornada en que tienes probablemente el número dos... Dos, al mismo nivel. Que si no coges a Tuba, coges a Herbert y te vale. Exacto. Y en clave Viking, las aguas bajan muy, muy revueltas en las Twin Cities. Muy revueltas en las Twin Cities. Y ya hay uno de sus receptores estrella que está pidiendo el traspaso, Estefón Dix, y otro de sus receptores estrella, Adam Thielen, que criticó públicamente a su quarterback y Cosis tuvo que salir en rueda de prensa, bajarse los pantalones, es decir, he visto el tape y es verdad que no lo estoy haciendo bien y tal. Hay movida ahí dentro. Hay mucha presión por un tío que firmó tres años, 84 millones, todos y cada uno de los dólares de esos 84 garantizados, y no está dando lo que debería. Bueno, y Dix diciendo que se quiere pirar, que es muy importante porque al final si tú... O sea, yo creo que es la sensación de hemos construido, que pasa muchas veces en la NFL y un equipo para ganar la Super Bowl, y no estamos ni cerca. Ni de ganar la división. Pues empieza la división. Y dicho todo lo que os he dicho, si eso pasa, a Rosen le ha venido Dios a ver. Oh, pues vamos. Sí, claro. Porque por primera vez va a tener un equipo de verdad en donde demostrar lo que vale. Si fuera Rosen, me iba en bici de Miami hasta Minnesota. Pero es que si yo soy vosotros, yo soy vosotros. Pero si Dix quiere salir, empezaría a construir. Y me llevaría quizás a Dix para el quarterback que llegue el año que viene, pero empezar a poner jugadores ahí, es que si no... Sí. Ya. La segunda, acaba de saltar a la noticia. Sam Darnold va, aunque ya parece que está bien, que está recuperado, no va... parece ser que va a estar en la banda. No va a estar en el arranque, o sea, no va a jugar este fin de semana. Hablando de recuper... Perdón. Dime, Iker. No, digo que hablando de recuperaciones es tremendo. No sé si habéis visto, o sea con Barkley, que se destrozó el tobillo y ya está entrenando. Es un animal. Dice, he ido a Wakanda a recuperarme. Es un animal. A menudo crack. Hay que ser animal, eh, para estar ya entrenando con lo que se hizo. ¿Cómo han cambiado los Giants? ¿Cómo han cambiado sentando a Ili? Hay, aunque todavía Daniel Jones tiene cosas que pulir, pero se ve como una ilusión, una actividad ofensiva. Alguien que es capaz de moverse más rápido que un caracol. Hace dos años lo pedíamos. En el póker. Hace dos años. Y vuelve, vuelve Golden Tate, vuelve Golden Tate de su sanción de cuatro partidos. Con lo cual de repente se encuentra con Sterling Seffar, que está de maravilla. Ivan Ingram, que es uno de los mejores tight ends de la NFL. Y Golden Tate, y dices, saco a un Barclay, pues igual en ataque ni tan mal, eh. En descargo de, y para que veáis cómo pasan estas cosas a veces, la sanción a Golden Tate, llevó él el producto para demostrar, se la hacen por tomar un, por estar llevando un proceso de fertilidad con su mujer, porque no se quedan embarazados y le han caído cuatro partidos. Cuatro partidos. O sea, en fin, estamos hablando de Minnesota. Creo que al menos, creo que al menos le sirva, eh. Joder, que se han quedado embarazados. El cheque de cuatro partidos, eh. Que por cierto, estamos hablando de Minnesota y de Nueva York Giants, que juegan entre sí. Es un partido, de uno que va así y otro que va así, eh. Vamos a ver qué pasa. Y para mí el partido de la semana, no sé si vosotros pensáis lo mismo, estamos acabando, eh. Pero ese Green Bay Dallas me parece un partidazo. ¿Qué te pasa ahora? ¿Solo existen los 49ers o qué? Hombre. Ese es el partido de la jornada. El Green Bay. Browns, Browns, 49ers. Green Bay Dallas es sin duda el partido de la jornada. Luis, por supuesto que el 49ers-Browns tiene muchos clientes. Claro. Tiene mucho morbo, eh. Tiene mucho morbo. Y me parece que el Tampa Bay-Nueva Orleans Saints también va a ser un partido muy, muy, muy interesante de ver, eh. O sea, va a ser una jornada bonita. A mí ese se me apetece menos, pero el de Dallas mucho. Y que Dallas no está tan bien como pensabais, yo os lo dije. Pero fíjate, Javi. Y que Dallas no es tan bueno y le pasa con mi mogot, también. Está aquí escrito, eh. ¡Qué día! ¡Qué día! Yo no estoy de acuerdo y Luis creo que tampoco en que Dallas... Pero Green Bay tampoco es tan bueno como vosotros pensáis. Hay que ver qué va a pasar. Siempre hay una excusa. Son dos equipos que vienen de perder un partido en el que ambos compitieron hasta el final. Y ahora van a tener una cita que les va a poner enganchados al grupo de cabeza o que les va a ralentizar. Pero, Javi, sea honesto. En Dallas, Green Bay contra Dallas, en principio el picorcito te dice que se queda en cada partido, ¿no? Y, Javi, una cosa importante. Con Javi es más fácil preguntarle quién se salva. Es más fácil preguntarle quién se salva. Si a él te lo llevo de tiempo... Más fácil, más fácil, uno. Vale, ya está. Uno, ya está. No, a mí me gusta, por ejemplo, la pinta que tienen los Lions este año. Y, mira, el otro día pusieron en problemas a Kansas. Que, vaya, equipos súper sólidos. Estaba hablando muy bien de los Giants. No, no, Búfalo. Os dije que a mí es un equipo que me gusta con Josh Allen, que está un poco loco. Pero que tiene una química especial esa defensa y ese ataque. Y están empezando a funcionar. Hay un Búfalo-Titans muy interesante. Sí, sí, sí. Y hay algo también interesante. Hemos de conseguir que Javi Gómez cambie los cereales de la mañana. Que se llaman machacaditos. Que se los toma todas las mañanas. Porque luego se dedica a repartir a... No, no, porque como sois unas hermanitas de la calidad, a mi misa tía. Regalaros los oídos. A celebrar el fútbol americano. De picante, porque si no... No obstante, yo ahora, cuando acabemos la conexión, voy a merendar con un poquito de mantequilla. Porque... ¿Quién se merece degustar lo que nos ha dejado? Por cierto, voy a hacer otro, ya lo dije, para cerrar. Venga, verás. Gracias. Lo de... Perdón, y vosotros me decíais que era un equipazo, porque aquí os tendréis que retratar. Lo de Brian con los Texans... O sea, lo del presidente del club del candado este año, lo de los Texans está siendo un jodido drama. Nadie... Eres... Locos. Nadie ha alabado a los Texans. ¡Oh! No. No me suena. No me suena. Nadie ha alabado. Sí a Deason Watson. No me suena. Voy a sacar el tape. Voy a sacar el tape. Como Filen Akashis. Búscalo. No me suena mucho tampoco. No se puede... No se puede... No se puede tener la cara de proteger... De no proteger de esa manera a una joya, como dice Deason Watson. Claro. Es que si no hay línea ofensiva, es muy difícil jugar a esto. Pero perdona si entregó dos rondas del draft para conseguir hablar en Mitansin y sigue estando igual. Y va contra Falcons esta semana. A ver qué tal le sale. Bueno, familia. Que como siempre es un placer compartir amor, paz y cariño. Que, por cierto, nos han caído algunos padres, sobre todo a Iker, porque le dimos duro a los Raiders. No a los Raiders. Claro. Normal, dicen los tres. Pero... ¿A los Raiders? No, a los Raiders como equipo no, sino a esa figura inefable, innombrable que fue expulsado del partido. Yardas. Y yo me mantengo, Borfit, fuera de la liga cuanto antes. Yo estoy de acuerdo. Te ha caído cariño, yo también. Creo que paga su trayectoria, pero creo que ese golpe, que es una cabronada de golpes, Es criminal. Y que exige una sanción, no pueden echar a un jugador por ese placaje una temporada. Claro, pero cuando has hecho cosas como lo que le hizo Antonio Brown hace años, que casi lo parten dos y ahora hace esto, es que hay que pensar en que es un reincidente y que es un jugador peligroso para la salud de los jugadores. Para mí es una sanción... Vamos, me mantengo y me reafirmo, en mi opinión. Sumo, también. Señoras y señores, la semana que viene más, sed felices, no rompáis nada, es durante el fin de semana, por Dios, mantequilla. Adiós, cariño. Adiós, cariño.